Mundo América, Universo América, Pueblo Americano, hinchadas, carlata, la banda del diablo, sí señor, el único pentacampeón, bicampeón del fútbol femenino. Mire, Santiago de Cali, la capital deportiva de América se viste de gala, porque a partir de pasado mañana jueves empieza un torneo importantísimo, torneo con Mebola, Copa Libertadores Femenina, y que Santiago de Cali como capital deportiva y el Olímpico Pascual Guerrero como templo del fútbol vallecaucano, pues va a tener el prestigio de ser anfitrión, y más aún con América de Cali participante, y el Atlético Nacional, y el Independiente Santa Fe, en esta ocasión como subcampeones de la liga, en un grupo parejo, complejo con el Inter de Puerto Alegre, con el Nacional Uruguay y con el Boca Juniors, y es un evento pues que para el mundo de América es importante, la Copa Libertadores está acá en Cali, y seguramente tendrá que quedarse acá en Santiago de Cali. Es martes 3 de octubre, son la 1 de de la tarde, las chicas ya están haciendo sus maletas, pues esa concentración, pero el profe Pineda, profesor Gustavo Pineda, perdón, ha sacado la complacencia, fue por su tinto, nosotros llegamos acá temprano, hubo un evento con las chicas, y yo le dije, profe, aquí no me muevo, así que usted no salga. Y así fue, y así fue, al profe no le quedó más, quería sacar el café, se intentó escapar por la puerta atrás, y le teníamos allá, reten, no mentiras. Profe, ¿qué más? ¿Cómo estamos? ¿Cómo a la causa? Excelente David, gracias por la invitación, y bueno, disfrutando de este espacio. Bueno, día de concentración, ¿a qué horas quedó convocado el grupo? 3.30. 3.30 a la tarde. O sea que en este momento las chicas, cuerpo técnico, colaboradores van rumba a sus casas, culminar de echar dos, tres cositas, despedirse, seguramente almorzar algo, y chao. ¿Concentración absoluta? Sí, absoluta. Yo creo que este digno evento, esta máxima competencia requiere de una concentración, requiere de estar enfocadas, de poder estar atentas a cada uno de los detalles, y no solamente las deportistas, sino cada uno de nosotros dentro del cuerpo técnico para poderle brindar la mejor herramienta a nuestras jugadoras. ¿Qué es una concentración absoluta? Bloqueo de redes, el contacto con externos es mínimo, ajenos al grupo, out, medios de comunicación, out. ¿Qué es una concentración absoluta? Atención oportuna y efectiva en pro del objetivo. Entonces, en esta ocasión, pues, antes contamos con la ventaja de ser locales, y al ser locales, pues también obviamente hay que tener otro tipo de situaciones y de orientaciones, porque no puede ser de que siendo locales, al final terminamos teniendo más distractores. Entonces, en cuanto a eso, la ventaja es que tenemos un grupo muy consciente, un grupo que es muy maduro, o sea, tenemos deportistas que, por ejemplo, a hoy, van a jugar su onceava Copa Libertadores. Entonces, tampoco es saber, y yo creo que todo tiene que ser a la justa medida. Entonces, es enfocadas en el objetivo, es un grupo que tiene una unión, una cohesión, que le encantan las actividades grupales, las actividades de equipo, y es poder consolidar eso, y bueno, ya dentro del plano de los entrenamientos, de las charlas tácticas, de los videoanálisis, porque nos apoyamos mucho en el video, para poder evaluarnos, primero, retroalimentarnos, segundo, evaluarnos, y tercero, poder sacar ventaja de cada uno de los detalles que podamos ir viendo, nuestros y de los rivales. O sea, que a la tarde de hoy, digamos, ya las reglas de la convivencia, es una convivencia, ¿no? Sí. ¿Cuántos, cuántas jugadoras concentran veinte? Veinte. ¿Y cuánto es el staff de cuerpo técnico y colaboradores? Ocho, que concentran ocho. O sea, que son alrededor de veintiocho a treinta personas, el staff que se concentra a partir de hoy. Sí. Ok, totalmente dispuestos para los objetivos. Ya las reglas de juego, de comportamiento y de convivencia ya están. Sí. O sea, ya está, lo que se puede y lo que no se puede. Sí, sí, ya eso está claro, las normas de convivencia. Más que hablar de un reglamento, son normas de convivencia que nos permitan acercarnos a, yo creo que la disciplina también es un tema que no se debe negociar, la disciplina no se debe negociar y al final vendrán recompensas en pro de ese tipo de situaciones. Regáleme un elemento que pueda ser público, que usted lo pueda contar, de algo que no se pueda hacer ni poder. Chiras, dentro de esa disciplina que no se negocia. De las varias cosas que no, algo que usted pueda comentar, que no, que no exponga, por ejemplo, la chica, no se puede hablar por celular, no puede, algo que se le venga que no, usted no negocia. Llegar tarde. Llegar tarde. O sea, si tenemos una actividad programada para empezar a las ocho de la mañana, empezamos a las ocho de la mañana. A las ocho cierra puerta. Sí, sí. Y ellas lo saben. Y se quedó por fuera. Sí, ellas lo saben y de igual manera, a ellas les gusta ese tipo de situaciones y se identifican con este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que uno, más allá de obligar a cumplir unas normas, es convencer de que esas normas nos permiten tener una sana convivencia. Profe, estamos acá en la sede La Candela, ya una sede que, démosle un paneo, es una sede que poco a poco ha ido en cuanto a infraestructura consolidándose para un proceso tan bonito como lo que pasa acá. Acá no solamente está el fútbol femenino, sino que están las diferentes categorías de formación. Usted ha pasado por todo ese mundo de América. Y los que somos del hueso rojo, hemos visto el crecimiento. Es importante tener este tipo de sedes para poderse plantear objetivos grandes como ganarse unas libertadores. Sí, claro que sí, claro que sí. La sede ha tenido una evolución impresionante. Yo creo que en estos últimos dos años ha venido creciendo de gran manera. Y producto de eso también, obviamente, por lo que se quiere lograr con las divisiones menores. Como tú lo decías, he pasado por allí, pues he estado cinco años en divisiones menores. Empecé con la categoría sub-14, luego la sub-15, luego la sub-16, luego la sub-17 y este año la categoría sub-20. Entonces, es poder tener las herramientas necesarias y oportunas para sacar el mejor rendimiento de cada uno de los deportistas, sea hombre o sea mujer. Bueno, listo. Volvamos al tema de concentración que ese tema me tiene. Bacán. Entonces, son 28 o 30 personas, obviamente, Marcela, como presidenta de esa delegación, ellas aparte, exonerada. No, está, siempre va a estar, siempre va a ser nuestra líder del proceso, sí, claro. Eso, eso, ahí me gusta porque tengo claro que estamos en este mundo femenino, del fútbol femenino, cuerpo técnico, colaboradores, servicios generales, edificios, jugadores, tienen claro que la líder del proceso es Marcela. Hay un respeto, cariño, hay un respeto, amor, hay una jerarquía ganada de Marcela en este mundo americano, muy bien ganado, ¿sí o qué? Sí, hay respeto, hay admiración, porque es una líder que a través del ejemplo empodera. Entonces, ella, desde su liderazgo, desde su ejemplo, termina empoderando a cada una de las personas que estamos en el proyecto, sea jugadora, sea cuerpo técnico, sea parte administrativa, siempre ha sido una líder y, bueno, no solamente porque, te cuento, no solamente de Marcela Gómez podemos hablar nosotros en el mundo América, sino en el fútbol femenino en general, claro, porque es un proyecto que ha sido ejemplo. Ejemplo y modelo. O sea, digamos, los que entendemos el mundo América y lo conocemos, si uno de los plus que nos podemos dar es que dentro del desarrollo, poco, mucho, lo que sea, el fútbol femenino en Colombia, si no es el único, es de los unos equipos que la chica hace una estabilidad laboral, que hay un proceso serio y eso es un tema que institucionalmente es de orgullo. Venga, hablamos de la concentración, eso a la gente le gusta. ¿Cómo se prepara una concentración? Usted se sienta con su grupo de trabajo y, bueno, necesito 50 vendas, 20 vengáis, ustedes son 40 pares de guayos, 50 sostenes, ustedes son 10 balones, 5 pares de guayos y 20 de petos. ¿Cómo se organizan en ese tema una concentración de 30 personas, un mes, con un objetivo claro de ser campeonato de libertadores? Vaya objetivo. Amén. Bueno, en pro de eso tenemos un cuerpo técnico que, pues ahorita decías concentran ocho, pero al final, cuerpo técnico son 15 personas, las cuales cada una tiene un rol y como entrenador, como líder del proyecto, del proceso, es poder delegar y uno tiene que delegar y confiar también en la capacidad de desarrollo de cada uno de esos grandes profesionales que nos acompañan. Entonces, a ver, dentro de la concentración, cómo la tenemos orientada, cómo la tenemos. Entonces, organizamos el tema de lo que va a ser las comidas, cuáles van a ser esos horarios de comidas, luego cuáles son las actividades que tenemos durante el día. Entonces, tenemos hoy día de entrenamiento, luego el día de partido, o sea, dependiendo de las actividades que tenemos, asimismo poder orientar cada una de las situaciones. Luego, después de ya tener orientado lo que las actividades del día, cómo vamos a optimizar el descanso de las deportistas. Ok. Porque también es un tema no menor y es lo que uno busca garantizar primero la alimentación, el descanso y la convivencia. ¿Cuántas horas de descanso deben de haber a partir de la competencia? Tenemos día y medio, días de recuperación. ¿Cuánto es lo ideal? O sea, fisiológicamente el cuerpo habla de que necesita de 72 horas para empezarse a recuperar. Dentro de esas 72 horas, pues bueno, termina un partido. El otro día usualmente tenemos una recuperación activa como tal, pero la recuperación real empieza apenas se acaba el juego. Entonces, como con la doctora que, pues la verdad, contamos con una extraordinaria profesional encargada del departamento médico, Sandra Carolina Roa, empezamos la recuperación. Entonces, todo el tema de la crioterapia, cómo se van a, cómo la inmersión en hielo, el tema de la proteína, del consumo calórico, para buscar recuperar cada uno de esos sustratos energéticos que se gastaron durante el compromiso, durante la competencia. Entonces, luego ya el día siguiente buscamos hacer un día de compensación que es con las deportistas que más jugaron, pues poder hacer una recuperación absoluta, el tema de masajes, el tema de las ayudas o los medios, como lo es la presoterapia, como lo es el calor, como son los baños contrastados, y con las otras deportistas poder hacer ajustes desde la parte técnica. Las deportistas que de pronto tuvieron solamente 15 minutos, o deportistas que ni siquiera entraron, porque, por ejemplo, son 11 titulares, van 9 al banco, de las cuales solamente entran 5, o podrían entrar máximo 5. Entonces, fijo, van a haber algunas deportistas que no van a estar jugando, pero sí van a estar convocadas. Entonces, ya poder hacer un ajuste de carga, y ya el día siguiente buscar orientar el plano estratégico que vamos a tener para el día después, ya contra el siguiente rival. Listo. Listo, 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 listo. Se dice que no se contrató, y eso, digamos, el hincha, el común y el corriente puede interpretarlo como que no contratar, no reforzar, es una habilidad. El hincha, el común. El periodista puede especular con eso. Dice, chica, la Marica no contrató, y la hinchada dice que no contrató, y entonces no somos tan favoritos. Yo lo entiendo que a Marica, sí, seguramente no contrató, pero quiere consolidar un proceso que ya viene desde hace tiempo, que para usted no es desconocido, por eso no fue desacertada el cambio o el movimiento del Pro Fernández que vuelve a procesos de formación, y usted llega acá. Usted llega ahí y cala muy duro en este grupo, porque usted ya lo conoce, y usted hace parte de este proceso que es lo que creo que a Marica quiere entender. No contrato, pero porque tengo aquí ya consolidado algo muy grande. Este equipo se conoce solo, anda solo por el mundo, necesita un buen piloto. Sí, son deportistas experimentadas, deportistas maduras, deportistas que saben que son este tipo de competencias, y bueno, como tú lo decías, el tema de la llegada es, obviamente es un grupo que conozco muy bien también, y que a su vez también se suma el profe Harold Biafara, que dentro de toda su experiencia y bagaje en diferentes competencias, también ha sido un plus. Y bueno, fueron cuatro años que estuvimos en ese proceso, igual en la institución ya gracias a Dios vamos para el noveno año. Entonces es una ventaja y es un plus que también ellas crean en lo que es Gustavo Pineda como persona y como entrenador. Tener la nómina plena, tener la nómina que querías tener para disfrutar de esta Copa Libertadores, te sentís en plenitud de las herramientas, tal vez, repito, abiertamente decir que el objetivo es ser campeones. Sí, claro, eso es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que trabajamos, y eso también nos lo va dando el día a día de nuestros deportistas. Si uno viera que no tiene deportistas a tope para competir, uno no se trazaría ese tipo de objetivos y ese tipo de retos. ¿Qué tan parejo está el grupo? Es un grupo que en nombres es parejo. ¿Cierto? Usted me habla de Nacional de Uruguay, pues sabemos si es Nacional de Uruguay, usted me habla de Boca Juniors, me asusta, usted me habla a mí de Inter, pues es un equipo que en las últimas dos décadas ha sido protagonista. En el femenino a veces es diferente, las distancias pueden ser otras. ¿Es tan parejo el grupo o los brasileros están picando en punta o evidentemente América es el favorito? No, América siempre va a ser favorito. Es el equipo más grande del país, donde sea, en la categoría que sea, siempre va a ser favorito. Y con eso debemos de saber convivir. O sea, desde que llegamos, no solamente, pues bueno, yo empecé en el equipo profesional masculino en el 2015. Entonces, desde el primer momento uno tiene que saber en la grandeza que está y la responsabilidad que tiene uno como formador, como orientador, como guía de un proyecto y de un proceso para poder seguir avanzando. Entonces, eso. Y los otros equipos, pues bueno, Boca, yo creo que hablar de Boca desde su grandeza como institución, yo creo que es obra, al igual que Nacional, y bueno, un Inter que va a ser su primera edición en Copa Libertadores, pero a su vez que tiene grandes deportistas. Entonces, yo creo que eso en cuanto a hablar de las instituciones como tal, de lo que significan las instituciones a nivel mundial y a nivel mediático y a nivel de hinchada. Y ya a través del desarrollo del juego, pues bueno, equipos con diferentes características. Yo creo que, por ejemplo, un Boca es un equipo que, primero, te busca ganar mucho la segunda jugada. Segundo, que tiene unos lanzamientos especiales con sus laterales. Hablando de las fortalezas, yo creo que las debilidades las hemos podido identificar y hemos podido trabajar en pro de eso. Eso no las va a decir. Tienen algunas debilidades, algunos aspectos para nosotros sacar provecho. Y igual, Inter, o sea, pero más allá de esos rivales, es cuál es el ADN, qué es lo que queremos, cómo buscamos y qué aspiramos nosotros dentro de cada uno de los juegos. Que se preocupen más los tres rivales, porque tienen que jugar contra América que América preocuparse por ellos. Sí, sí, normalmente. Preocúpense. Sí, nosotros nos ocupamos de lo que va a ser cada juego, pero no tenemos, y lo digo por las deportistas, veo un equipo tranquilo, más no confiado. Perfecto. Que es importante aclararlo y un equipo que va a salir a disputar. Ansioso, pero no nervioso. Exacto, sí, sí, porque al final es un torneo muy grande, es la obsesión que tenemos, la gloria eterna, pero es un equipo que con el pasar de los días, de los momentos, va obviamente a querer expresar cada uno de los comportamientos que se han venido trabajando durante estas sesiones de entrenamiento. Bueno, no hemos podido volver a tener 20 sesiones de entrenamiento para llegar a ese objetivo. Ahorita hubo un momento de encuentro entre las jugadoras y el cuerpo técnico y un sector de la hinchada, un sector del colectivo Barras Unidas, Barras de Norte, Oriental y Occidental. Posteriormente tendrán el encuentro con la barra del varón rojo. ¿Sirve eso, profe? Eso obviamente usted les dijo ayer, vea, niña, mañana, ni los muchachos, está la foto, el video. Obviamente esos acercamientos suman y sirven, ¿no? Mucho. Mucho. O sea, la grandeza de los clubes es también debido a su hinchada. Y para nuestras deportistas, para nosotros dentro del rol de entrenadores, es muy importante sentir ese apoyo, esa energía, esa buena vibra, porque al final eso se les transmite a ellas y al final eso en la cancha, Dios mediante, lo veremos reflejado. Profe, desearle, bueno, usted lo sintió hoy, vi a varias de las chicas aguando ojo con las palabras de los compañeros, porque es así. Desearle, pues, todo el éxito del mundo. Yo creo que, pues, que el destino lo haya puesto en estos momentos para dirigir a esta Copa Libertadores, siendo anfitrión, que ya es una buena noticia, o sea, para la ciudad es algo imponente. Que esté nuestro equipo del alma, donde usted se ha formado, el cual me mencionó que es hincha, y que le toque como técnico, pues, me imagino que por la noche en la almohada eso le está haciendo mella. Me imagino que su familia le tiene velitas, camándulas, estampitas, de todo, dispuesto. Me imagino que ahorita lo van a despedir. ¿Con quién vive y con quién se despida ahorita, profe? No, yo vivo solo, vivo solo en el apartamento vivo solo. ¿Ya se despidió anoche? Sí, sí, a ver, te cuento, mi familia para mí es mi fuente de inspiración. Para mí, mi familia, lo que significan mis abuelos, lo que significa mi madre, mis hermanos y mis tíos, para mí, o sea, gracias a Dios. Y en esto uno siempre tiene que, digamos, cuando ganas, cuando empatas y cuando perdés, siempre van a estar unas personas, y esas personas son tus familiares. En mi caso, son mi fuente de inspiración, mi motivación, trato de tener un diálogo todos los días con ellos, más allá de que, pues, yo soy de Palmira, mi ciudad es Palmira, me siento muy orgulloso de ser de Palmira, pero, pues, vivo acá en Cali desde hace más de cuatro años, pues, desde el año 2019 estoy viviendo acá. Entonces, es eso, es poder sacar adelante esos deseos, esos anhelos, como tú lo dices, por parte de la familia. Le cambio el vaso por la pecosa, por la número cinco, por el útil, ¿cómo más le dicen a la pelota? La pecosa, el útil, la número cinco, ¿cómo más le dicen a ver, gota, chapa? La bendecida. La bendecida, la redonda, el útil, ¿la qué? La caprichosa, profe, el mensaje, bueno, para estos días todo el mundo le va a estar pidiendo mensajes, pero el mensaje para que la gente acoja el campeonato, para que todo el mundo se ponga la camiseta de la ciudad, de Santiago de Cali, de Alpascual Guerrero, a disfrutar de un espectáculo, porque sé que a este equipo le gusta y también piensa en dar espectáculo, y de que entre todos asumamos una bonita responsabilidad y un bonito objetivo, que es que la Copa no pase de visita, sino que se quede acá la Copa Libertadores. Bueno, invitar a toda la hinchada a que nos acompañen, a que ustedes también son muy, muy, muy valiosos para poder estar allí, de poder tener esa energía, esa buena vibra, ese apoyo, y que, mejor dicho, que los rivales tengan miedo, porque se van a copar las tribunas, porque somos locales, somos anfitriones, y con el anhelo y el deseo de obtener esa obsesión, la gloria es para ellas. Dejándole acá al profesor Gustavo Pineda, parte de la familia de Campanás, profesor, es todo el kit, todo el Jairo Weekend, todos los poderes sobrenaturales, profesor, usted sabe que siempre se le quiere, siempre hemos tenido una relación bacana, de que nos conocimos, de que por primera vez interlocutamos, que fue una vez que le mandé felicitaciones por uno de sus tantos diplomas, porque 31 años, pero más formado que un cumis, con toda, con toda, con toda que la convocatoria la estamos haciendo, yo estoy seguro que la gente va a responder, yo creo que eso no tenemos duda, sé que este equipo ya tiene enamorada la hinchada, y el respaldo lo van a sentir, éxitos y a ser campeones de la libertad. Amén, amén, gracias David, a creer para crear. Apenas quedemos campeones, o hasta donde lleguemos, aspiramos al título, pero el fútbol, POS, nos promete otro encuentro para hacer un balance del título seguramente. Amén, amén, y cuente con ello. Gustavo Pineda, el flamante director técnico de la América Femenino, anfitriones, protagonistas y dueños de la casa de la Copa Libertadores, que la Copa no pase de visita por Cali, que se quede acá y que se vista Diablas Rojas. Todas y todas al Pascual, Campanas Producciones, Chip Diablas Rojas, modo Copa Libertadores Femenino. Chao. 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 Gracias por ver el video